¿Qué pasa gente? Bueno, este día aquí que estoy entrenando he dicho, coño, si tenemos nueva entrevista y tenemos un entrenador personal y culturista, ¡vamos a ello! ¡Vamos a ello! Vamos a enseñar aquí un poquito, fuerza eficiente. Bueno, han habido muchos cambios desde que tú y yo nos conocemos. Demasiado, diría yo. Pero bueno, pues te voy a enseñar ahí un poco lo que es la sala, que sobre todo lo que buscamos en esta sala es la optimización del espacio, que la gente esté a gusto. Pues son pequeños grupos reducidos, con su entrenamiento individual cada uno, grupos de 6-7 personas. Y antes de empezar, preséntate y ¿quién eres? Bueno, pues mi nombre es Ignacio Gómez, entrenador personal, soy técnico superior en acondicionamiento físico y además desde este año, culturista en el mes. Entonces, ¡vamos a ello! Sí. Pues nada, como te comentaba antes, lo que buscamos es que esté todo optimizado, que la mayoría de máquinas cumplan varias funciones en una. Nada, tenemos una multipower que, bueno, nos va a permitir trabajar muchísimos ejercicios, de una forma más guiada, pero también a su vez por delante, los ganchitos estos, te permiten trabajar libre. Entonces, pues sería como una jaula también. Sí. Por lo tanto, ya cumple varias funciones. Los bancos también, que soportan muchísimo peso, son bastante seguros, lleva cada uno como 6-7 grados de inclinación, para trabajar los diferentes ángulos. Luego, un obligatorio, para mí, en una sala de entrenamiento, como es una corea, que es que aquí vos puedes hacer, pues, todo lo que quieras, ejercicios de brazo, de pierna, pecho, espalda... La verdad es que es muy completa, ocupa muy poquito espacio. Tenemos, pues, accesorios como estos, que cumplen la siguiente función. Y es que, muchas veces, dependiendo del ejercicio, quizás una placa entera, el sartico de una placa, es demasiado grande. Entonces, pues, para hacerlo más progresivo, aquí metemos el pincho, que ya sería sumarle un kilo más, y aquí podemos meter discos pequeños, fraccionales, y hacer los saltos, pues, en vez de cuatro y medio, en cuatro y medio, pues, de uno en uno, de dos en dos, o sea, podemos hacerlo todo mucho más progresivo. Luego, este es uno de los cambios estéticos de la sala, un cartel luminoso, para que no se vea mucho. Pero, la verdad es que de noche queda bastante guay, te pechapa, con su cartel desde detrás, y le da un toque, la verdad, que bastante chulo a lo que es la sala de entrenamiento. Bueno, aquí tenemos otro indispensable de la sala de entrenamiento, como es la jaula, que aquí, pues, va a hacer cualquier ejercicio libre, con una herramienta, que ya te digo, que también debe estar presente en cualquier sala. Y, nada, pues, aquí tenemos un poco mejor ordenado que lo que teníamos hace unos meses, por el tema de los discos, el tema del almacenamiento aquí, pues, con los diferentes tipos de agarre para las poleas, los diferentes protectores, chalecos con lastres, cinturones, foam, hay un poco de todo. Tenemos rampas para poder trabajar, pues, la sentadilla o ejercicio para el gemelo, una fondera para esta jaula en particular. Luego, diferentes elementos, pues, como son las bandas elásticas que utilizamos, como tenemos puestos allí en la Multipower, para ajustar mejor los ejercicios, para hacer sesiones de calentamiento, las combas para el tema del cardio, bandas de glúteos, de activación. Hay un poco de todo, buscando que sea, pues, el trabajo más completo posible. Que podamos hacer un calentamiento óptimo, que prevengamos lesiones y, a partir de ahí, pues, hacer el trabajo principal y, por qué no, pues, terminar con ejercicio de cardio. Luego, por aquí tengo las mancuernas. Yo tenía claro que iría a comprar bastantes. Tenemos hasta 45 kilos. Dios, madre mía, me hagas de cuernos. Sí, esa ya es un reto. Sí, tú que en un animaliejo lo levantarás seguro. Sí, en alguno no, en alguno no. Y, nada, mi idea es poder comprar un mueble que llegue hasta ahí hasta el final. Pero, bueno, ahora mismo queda bien con el tema del espacio. Y aquí, pues, tenemos este área así un poco más despejada, donde podemos hacer ejercicios de tipo peso muerto, preen el suelo. Las ejercicios así más libres, que ocupen algo más de espacio y así tampoco nos entorpecemos por ningún lado. Esta obra de arte, que les tiene unos amigos, Pascual y Cariño Proyecto, ahí tenéis, sí, perdón, en el lado. Era algo que, desde que monté esto, quería, no sé, un graffiti, algo que fuera una seña de identidad. Y, al final, pues, con mucho trabajo de diseño y demás, pues, las ideas que yo llevaba, más lo que ellos aportaron, pues decidimos hacer algo más humano. Y, bueno, pues, qué mejor. No, se ha quedado. Que en esa casa sea yo. Se ha quedado piso. Tiene un trabajazo. Chacho, es que, y los hexágonos se han quedado, le da un toque, le da un toque de fuerza eficiente, ¿verdad?, de tu marca. Ahí, ahí. La idea era esa, el tema de los hexágonos, queríamos tenerlo presente. Y, bueno, las diferentes ideas que llevamos a cabo con los hexágonos, no nos convencieron y de ahí que pensáramos en algo, pues, algo más humano. Y, nada, pues, ahí estoy bien reflejado. Y creo que le da un toque bastante guay al gimnasio. A pesar de que sea un color negro, no te agobia, sino que ha dado la sensación de más amplitud. Y la verdad que estoy bastante contento. Me gustaría ir poco a poco, pues, pintando las diferentes paredes. Y, nada, pero eso, paso a paso, como hasta ahora. Luego, elementos nuevos que también os lo voy añadiendo. Cada vez queremos hacer esto más completo. Y, bueno, hemos añadido la pera loca para el tema de agilidad, coordinación, la pera esta de pared, también, por el tema de coordinación. Y ya, pues, tenemos, pues, en máquinas más básicas, que suelen ver en prácticamente todos los gimnasios, como el cumple dedicador, esta para trabajar toda la cadena posterior, las hiperextensiones. Luego tenemos aquí, pues, como hemos estado diciendo antes, máquinas que cumplan varias funciones. Esta cumple dos, el tema de la jalón al pecho y el tema de los remos, pues, recoger o no. Y aquí lo bueno que tenemos es que ahora veremos los siguientes agarres, pero aquí los agarres son la última, porque podemos ir dándole diferentes ángulos, pues, para trabajar diferentes zonas del cuerpo, enfatizar más una u otra, depende de los objetivos. Y la verdad es que dan la vida, porque puede hacer un trabajo súper variado. Sí, sí, vamos, una locura ahí. Luego, pues, eso, el tema de tenerlo todo bien ordenadito, todo bien almacenado. Y nada, llegamos aquí a este rincón, también, que optimiza bastante bien el tema del almacenamiento, y aquí, pues, todos los cachivaches posibles. El tema de los guantes, lo que no son de los clientes, algunos son míos. Luego tenemos, pues, herramientas que he ido subiendo a los vídeos de Instagram y demás, pero, bueno, son diferentes tipos de agarres que no son tan comunes de ver por los gimnasios de la zona. Y la verdad que, pues, como hemos estado viendo con aquel, cumplen diferentes funciones, hacen que, pues, hagan los ejercicios de forma más eficiente y, bueno, también algún material extra, pues, como pueden ser el tema de anillas, que a algún otro, pues, le gusta más el tema calistenia, pues, le podemos también poner los ejercicios. Y luego llevamos con las barras, que también yo quería tener, dentro de lo que cabe, pues, variedad. Barras más ligeras, para gente que acaba de empezar, para niños, luego barras ya olímpicas más pesadas, de 20 kilos y barras especiales. Me gustaría ir aumentando poco a poco, pero, bueno, tenemos, pues, la Sextivar, una barra que, sobre todo, para la gente que tiene problemas en el hombro o que el tema de este de rotación, pues, no va bien, le viene al pelo. Una barra suiza, que para el tema de los presses es brutal, porque evita, pues, eso, el tema de violencia en la muñeca, en el podo, en el hombro, barra Z, pues, hay un poco de, hay un poco de todo. Luego, otro que yo, bueno, dos, que tengo aquí, que quería tener sí o sí, que son, el landmine, donde se pueden hacer diferentes ejercicios, y se ajustan mucho mejor que un ejercicio libre, como puede ser, o sea, gente que no puede hacer un press militar, pues, se puede venir aquí y hacer un press, trabajar la misma zona, pero, sin tanta exigencia, como le va a suponer un militar. Y, este banco, que es únicamente para hacer hit track, que se adapta mucho mejor, que el por culo, de estar preparando el banco, de la barra en el suelo, de no puedo ahora, es que se me mueve el banco, es que tengo un pronto mancona detrás, bueno, pues, con este banco, vamos, lo puedo hacer de manera, mucho más eficiente y efectiva, y, trabaja el ejercicio de hit track, pues, de forma, mucho más cómoda. Es una maravilla, esto es una maravilla, y más, lo que, yo que, es que, mis señores son muy pequeños, y el banco pesa, único que un pedo y medio de un cerdo, vamos, ni con mancona, se me queda quieto. Ese es el problema, que, puede generar mucha incomodidad, y deja de hacer ejercicio. Y nada, venimos a esta última zona de maquinaria, donde tenemos, la favorita de los eficiente, como es, la extensión para el cuádriceps, y la flexión para los isquios, cumple dos funciones, es una maravilla de máquina, la verdad, yo creo que es la mejor que tengo aquí, y, bueno, muy específica, para esos cúculos que acabamos de comentar. Esta es mi favorita. Sí, te voy a decir, a mí, es algo que es súper. Está el remo T, que, bueno, pues, un remo que, pues te permite trabajar de forma muy estable, poner apoyo en el pecho, eeeh, puedes, pues eso, eeeh, encontrarle estímulo de manera, mucho más fácil, y es, la verdad, que para mí, es muy cómoda. una máquina que también casi todo el mundo pasa por aquí, porque ya te digo, que una manera de trabajar la espalda, el tema de los trasveces también, de una forma muy, muy óptima. Y, por último, creo que es la última máquina ya, eeeh, esta que también es un dos en uno, cumple la función de prensa, que encima, todo lo bueno es, que, eeeh, dentro de la prensa, podemos, enfocarnos al trabajo, o al glúteo, o al cuadricel, porque, eeeh, lo podemos ir, adaptando, y luego también, lo que es el respaldo, lo mismo, podemos tumbarlo más, podemos inclinarlo más, o dependiendo de la, de la zona que queramos, trabajar, y luego también, absorber, es una sentadilla, jato, como de, como de, como de esto, la transformamos, y tenemos también, uno de los mejores ejercicios, uno de mis favoritos, para, para el cuadricel, y nada, dragón, ahí se sufre, sí, ahí se sufre por la pierna, y con este dos en uno, la verdad que también, pues, tenemos para hacer un trabajo, muy completo, la sala, pues, más bien pequeña, pero, creo que, el espacio, está bastante bien aprovechado, la idea es, los siguientes meses, añadir más maquinaria, tengo vista, un par de pecho, una de espalda, una de hombro, y, bueno, en mi détrice mental, caben las máquinas, ya veremos cuando lleguen, pero, bueno, la verdad que estoy bastante contento, de, de lo que hemos podido montar aquí, y, y, nada, esto no, esto no para, ya, siempre vamos pensando, en el siguiente paso, y nada, poquito a poco, intentando dar un mejor servicio, tener mejor material, y, bueno, pues eso es un poco todo lo que es la sala de nuestra mente. Y, bueno, por último, que se nos olvidaba, el nuevo espacio, en el interior, para trabajar también, pues cualquier ejercicio libre, como puede ser un peso muerto, luego también tenemos el muro, para hacer el wall, para darle también, pues trabajo diferente, y tenemos aquí una jaula, de los amigos de estructura al lobo, que, bueno, una jaula súper sólida, que te permite hacer también, pues cualquier ejercicio libre, como hemos estado viendo en las, en otras jaulas, el tema de la dominar, perfectísimo, o sea, tiene un agarre muy, muy cómodo, y la verdad que, el tener este espacio aquí fuera, poder trabajar tantos ejercicios, que perfectamente puedan haber aquí, tres o cuatro personas, pues libera también de espacio, en caso de que, un día, pues lo que sea, bueno, nos juntemos aquí ocho, en vez de cinco o seis, y nada, entre lo que es este espacio, después de ahí, y el interior, tenemos de sobra, para un servicio de calidad. Y nada, para el espacio que acabamos de ver fuera, también disponemos de, de una fondera, más sólida incluso, que la que hemos visto antes, tenemos, también este rodillo, para poder hacer 60 días búlgaros, que claro, lo bueno es que como, tenemos diferentes agujeros en la jaula, podemos ajustarlo a la altura de cada uno, o sea, tú que los bancos, tienen la altura que tienen, y ahí, va a ser más difícil ajustar la búlgara, y también tenemos el landmine, la herramienta que hemos visto antes, que también lo podemos poner ahí, en la jaula, o sea, jaula, completa 100%. Bueno Ignacio, pues, ¿cómo es ser entrenador personal? Bueno, pues para mí, cumplí un sueño que tengo, desde la infancia, yo ya con, ocho, nueve años, tenía clarísimo, que quería dedicarme, al mundo del deporte, quizá en ese momento, pues como no conocía, lo que es el mundo fitness, pues no tenía claro, si entrenador, si entrenador personal, si profesor de educación física, quizá era lo que más me llamaba, pero lo que tenía claro, era que quería dedicarme, al mundo del deporte, y la verdad que, parecía ya que iban pasando los años, y que había perdido mi oportunidad, pero bueno, cuando menos me lo esperaba, apareció el momento de empezar a hacer, ciertos cursos, ciertas formaciones, y ahí me volví a dar cuenta, de que, joder, es lo que yo quería en mi vida, y al final, y que vamos a estar trabajando, cuarenta o cuarenta o cuarenta y cinco años, pues yo no me debía sentar en una oficina, o como estaba, yo quería esto, y nada, aproveché ese último tren, y la verdad que, pues, fue un sueño, el poder dedicarme, al mundo del entrenamiento. Es muy duro, dedicarse a ser entrenador personal, tanto a nivel, de trabajar, de trabajador, a comandar tu cuenta propia, y tanto en competencia. Pues mira, es duro sobre todo, por el hecho de, de que yo al final, soy autónomo, y a ver, tengo la suerte, de que estoy muy bien rodeado, la verdad, mi familia me ayuda mucho, nada más que el hecho de, pues de poder estar en, en subajo, pues, me da la vida, pero es cierto que es muy duro, más que a nivel físico, que lo soporto bastante bien, el poder estar, pues, preparando los ejercicios, mi propio entrenamiento, y demás, es muy duro a nivel mental, porque al final, eh, está muy guay, el hecho de que, pues, trabajo, aquí en, en casa, y, pues, eso lleva más ventajas, que inconvenientes, pero es muy duro, porque al final, pues, pasas todo el día aquí, yo me engancho a las nueve de la mañana, termino a las nueve de la noche, es cierto que, entre medias tengo mi descanso, pero, no me da para poder salir, porque, por la tarde vuelvo a empezar, son muchos mareos de cabeza, cuando termina un proyecto, ya estás pensando en, en el siguiente, entonces, es duro, y luego, respecto a la competencia, pues, también, quizás no hay, un negocio así, en, en el pueblo, o sea, al final, cada uno somos diferentes, tenemos, bosses de, de Crofit, que no tienen nada que ver con esto, tenemos gimnasios más convencionales, que no tienen nada que ver con esto, centros de entrenamiento profesional, que no tienen nada que ver con esto, y, todos son, completamente válidos, entonces, en ese sentido, quizás, no hay mucha competencia, porque no hay nada igual, eh, pero es cierto que, cada vez, pues, se forman más, eh, hay más entrenadores, entonces, pues, tienes que estar muy al día, tienes que mantener, pues, tus formaciones al día, eh, todo ese tipo de cosas, porque enseguida te comen, entonces, pues, sí que es duro, pero, la verdad que, lo llevo bastante bien, estoy bastante centrado, y, y, de momento, pues, puedo decir que es bastante guay la cosa. Bueno, eres entrenador personal, ¿cómo has llegado a serlo? Pues, mira, eh, justamente, cuando yo iba a entrar a, a la carrera, no lo conseguí, eh, por eso te decía antes que, pues, se me estaba escapando un poco, el tren, y, y, y nada, pues, opté por la opción B, que era el tema de administración, me saqué un grado superior de administración, y, ahí fue cuando yo empecé a entrenar, eh, ya en el gimnasio, ya son seis años y pico los que llevo, y, nada, pues, yo decía, joder, si es que yo me, me quiero dedicar a esto, y, la casualidad que cuando yo estaba viviendo en Murcia, eh, conocí un curso, de entrenamiento personal, en la academia ZIM, que está situada ahora en el Danero, si no me equivoco, y, nada, dije, bueno, puede ser interesante, mientras que yo estoy trabajando, en la oficina, poder sacarme este curso, porque era un curso de unos tres o cuatro meses, eh, donde yo ya iba a ver realmente, si de verdad, esto era lo que me gustaba, porque efectivamente, pues, nada, en la primera clase ya dije, joder, si es que, es lo que, es lo que yo quiero, me saqué ese curso, un curso que no es válido para poder ejercer, pero, me sirvió para, ver que yo quería esto, acabé sacándome otro curso de nutrición deportiva, que, no, no llevo ese aspecto, pero, quería tener cierto conocimiento, y ya empecé el grado superior, de acondicionamiento físico, que es lo que, a mí me habilita, como, como entrenador personal, pues ya, con eso me servía, pero es cierto que se queda corto, en mi opinión, el grado superior, y gente que conozco, también por el tema de la carrera, se queda corto, luego, te vienen los clientes, y les tienes que programar, y no sabes, cómo hacerlo, entonces, pues, entre medias, lo he ido combinando, con diferentes cursos, de, pues, de programación del entrenamiento, sobre biomecánica, la adaptación de lesiones, etcétera, etcétera, y, es lo que realmente, me ha dado a mí, el, el conocimiento, para, y la soltura, para poder llevar, cualquier caso, adaptarlo al máximo aquí, y, y, y nada, en resumen sería eso, el grado superior, y, y luego, las diferentes formaciones, complementarias, es lo que me ha habilitado a mí, para ser entrenador personal. Bueno, aparte de entrenador personal, eres, ahora se puede decir, culturista natural, Ahora sí se puede decir. Entonces, ¿cómo, cómo has visto la experiencia? Porque no eres un culturista, un natural cualquiera, falta de lo que has conseguido. La verdad que es muy duro, pero, la experiencia, o, es un ejercicio debilida, la verdad. Hace como, tres años, cuando coincidíamos en el gimnasio, es cuando, bueno, se me empieza a pasar por la cabeza, el, joder, yo soy una persona súper competitiva, en todos los deportes que he ido practicando, que por suerte han sido muchos, al final siempre he acabado compitiendo, que sea a nivel amateur, pero me gusta competir. Al final, en el mundo del gimnasio, te dedicas al culturismo, o te dedicas al juego en lifting, y yo, para levantar mucho peso en el toro, y entonces, digo, bueno, pues, culturismo, y nada, empecé a empaparme un poco, cuando estaba estudiando y demás, y, para como dos años, dije, otra vez, a lo mejor, a medio o largo plazo, el llegar a competir, es, es lo mismo, y, nada, me puse a trabajar con, con Mario, mi nutricionista, y ya a finales del año pasado, fue cuando dijimos, mira, tenemos la base, somos dos personas que estamos, bueno, en constante, de contacto, y, y nada, ya enfocamos todo 2023, a competir, con una preparación, pues, muy específica, pero, es que, ya te digo, me ha molado muchísimo todo, o sea, todas las partes del camino, ese inicio, ese seguimiento con, con Mario, luego empezar a trabajar las poses con, con Carlos, el, tener que llevarme yo los entrenamientos, el ser constante conmigo mismo, yo, cada semana, era un disfrute, eh, la energía iba, cada vez a menos, porque, bueno, pues, recortando un poco, el tema de nutrición y demás, pero, yo es que, estaba disfrutando como un enano, y, y, y cuando me subí al escenario, en Salamanca, que fue el debut, pff, un sueño cumplido, ya el hecho de, todos los que estábamos allí, ya, habíamos ganado, porque, la preparación es bastante dura, sobre todo, para mí, a nivel mental, y, y, bueno, me he dado cuenta de que estoy en mi sitio, o sea, ya no solo a nivel, en profesional, sino a nivel, competiciones, me he dado cuenta de que es mi deporte, de que, lo he disfrutado, fíjate, el que menos tiempo llevo haciendo, pero, lo he disfrutado como el que más, y me gustaría seguir, si no todos los años, pues, cada dos años compitiendo, y, y hacer de esto, pues, ya te digo, mi vida, porque lo disfruto un montón. Bueno, Ignacio, ¿ha competido a nivel, no sé si diría como comunitario, de comunidad de Salamanca, o eso es? Ese era un trofeo a nivel nacional, y era el clasificatorio para el Campeonato de España. Claro, y aparte, ¿en qué ha practicado más? Pues, después de ese de Salamanca, nos clasificamos para el Campeonato de España, que fue en Palma del Río, en Córdoba, y de ahí, conseguimos la clasificación para el Campeonato del Mundo, que fue en Perú, en Italia. Esas son las tres competiciones que estoy teniendo. ¿Y qué tal la experiencia de Campeonato del Mundo? Eso ya fue, vamos, una pasada. Ya Salamanca y Palma del Río, para mí fue brutal, ya te digo, el simple hecho de poder subirme a la tarima, exhibirme, demostrar el trabajo de tantos años, y de tanta gente detrás. Pero ya el llegar allí al Mundial, o sea, yo nunca había viajado, nunca había montado en avión, nunca había salido de España, entonces he vivido muchas experiencias, por primera vez, y ha sido todo un disfrute. Y allí la verdad que, a pesar de la locura del tema de la organización, porque somos muchos participantes y demás, yo he disfrutado un montón, he conocido diferentes sitios, muchas personas, que al final con lo que te quedas, con toda la gente que conoces, con todos los lugares que conoces, pero allí, sobre todo, lo que impactaba era el escenario, fue brutísimo. Es como dijo Fer, el seleccionador, que a nivel edificio, no era quizás el más impactante, en el que hemos estado, porque por ejemplo, el de Salamanca era una pasada, pero a nivel escenario, era una locura, o sea, luego cuando pueda subir las fotos, que no las tenga, es que era una locura, un pantallón gigante detrás, se emitió la competición en directo por YouTube, luego en el área de competidores, había diferentes televisiones, donde veían en directo las otras categorías, fue una locura, o sea, se notaba que era un evento internacional, y para mí, inigualable, y con muchas ganas de volver a clasificar. Bueno Ignacio, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que van a empezar, tanto en el rendimiento de entrenador personal, y lo que se quiere en metaculturismo? Bueno, paciencia, y paso a paso que todo lleva, ya te digo yo al final, yo pensaba ya que no iba a dedicarme a esto, pero eso, es cierto que la situación es muy complicada, que cada vez están peores las cosas, y que es más difícil decir, venga, me voy a montar por mi cuenta, voy a hacer una impresión, y me voy a hacer autónomo. Mi idea, lo que recomiendo de primera, una vez tengas los estudios, o durante esa etapa de estudio, el buscar algún trabajo en algún centro de entrenamiento, en algún gimnasio, que vaya escogiendo sobre todo, experiencias, ese trato con el público, el estar encima del cliente, aunque sea un gimnasio más convencional. Pero creo que ahí puede sacar muchas cosas, que de hecho era mi idea, pero bueno, no me contrataron, ninguno, y yo al final tengo la suerte de tener este bajo, y decir, venga, empiezo. Pero, pero eso, que yo de primera recomendaría, buscar un trabajo, dentro del mundillo, coger esa experiencia, y eso, sobre todo, darte a conocer, aunque estés trabajando para alguien, darte a conocer, y, bueno, pues, también aprovechar, todas las herramientas gratuitas que tenemos, o sea, tenemos más facilidad que nunca, a poder, comunicar cualquier cosa, y para mí, tenga o no tenga ese trabajo, en ese gimnasio, tú puedes empezar en redes sociales, y empezar a, a hablar sobre lo que has estudiado hoy, empezar a grabarte, empezar a soltarte, escribir un blog, creo que el ir, eh, haciendo ese tipo de cosas, te van a dar una soltura, y una experiencia, que luego se nota, porque, es muy importante saber, comunicarle al cliente, por qué le está haciendo ese entrenamiento, por qué le hace cierto ajuste, y, y para mí, pues ya te digo, muy importante también, el utilizar todo, todo este tipo de herramientas, y, que, que todo acaba llegando, que, los que, a ti te llegaba con 24, años, lo mismo a mí me he llevado con 30, que no quiere decir nada, entonces, pues eso, paciencia, y, nada, trabajar con lo que, no queda de oro. El tema de, bueno, de emprender, que ha empezado, porque a fecha que ha emprendido, y de la impresión, porque, la maquinera que tiene aquí, por desgracia, pues todo vale su precio, como, te has supuesto, te has supuesto un reto muy fuerte, lo has podido conllevar bien, ha tenido los pies, siempre situados, en el suelo. Sí, eso sí, eh, eso sí, porque, es muy fácil, eh, perder la, la cabeza, y empezar a comprar, a comprar, a comprar, y de primera decir, guau, quiero tener el mejor gimnasio, la mejor sala del mundo, eh, obviamente ha supuesto un esfuerzo, grande, eh, en el mundo, que es caro, pero creo que, desde que yo empiezo a estudiar, hasta que yo empiezo aquí a trabajar, me he mirado todas las páginas, todas las marcas del mundo mundial, he pedido consejos a cada uno de los comerciales, y, y, al final, he encontrado, eh, cierto material, que es más bien, semi profesional, que cumple perfectamente con, con todo lo que tiene que cumplir, pero es más económico, entonces, yo, tengo mucho, de este material, que, cuando yo he dicho lo que me ha costado, eh, la gente se ha sorprendido, es decir, me está engañando, no, 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 es que me ha costado esto, eh, al final, he encontrado, eh, un material que te sea valido, que tenga diferentes funcionalidades, y, poco a poco, con lo que vaya generando, ir invirtiendo, oye, que, me sitúa en cinco, pues, en vez de invertir los cinco, vamos a invertir tres, y me quedo con dos, luego, esos dos, lo vamos a transformar en siete, con la nueva inversión, y de esos siete, invierto los cuatro, y así, poco a poco, eh, ir invirtiendo, porque al final, lo que te va a dar, más, pero es cierto, eso, que, que yo, por suerte, pues, estuve trabajando varios años antes, entonces, pues, me acuerdo, soy un chico que sale por ahí mucho, ni nada, eh, ahorré bastante, y, pues, prácticamente, el 80, 90% de ese ahorro, lo invertí aquí, pero, con la confianza de, puede ir bien, y, oye, si fuera mal, aquí ya tengo un gimnasio, para mí, para toda la vida, pero, bueno, por suerte, está yendo muy bien, y, pues, aplicando ese método que te he dicho, de, venga, he acumulado un poco, vamos a mejorar esto, venga, ahora los clientes me están dejando caer esto, venga, vamos a hacerlo, y, sobre todo, hacerlo todo muy poco a poco, porque, lo que te digo, es muy fácil decir, venga, si tengo el dinero, voy a gastarme 40, a mes de 20, y, y esto no funciona en tres días, y te tome, con el tema del autónomo y demás, así que, pues, sí, un esfuerzo grande, que por suerte pude hacer desde el principio, pero, si, se busca bien, empieza a hablar con las marcas, y demás, puedes encontrar opciones, bastante interesantes, y, y no gastarte tanto dinero, al menos de primera, ¿el ejercicio favorito, de espalda? Es realmente, o sea, ya, ¿y de bíce? De bíce, el club bayeson, en polea, y el club, y el club, y de pecho, de pecho, yo creo que, el cruce de poleas, sentado, altura media, ese, ese es mi favorito, ese es una maravilla, eh, hombro, hombro, elevación, al final te lo voy a decir todo aquí, en la polea, no, pero es que elevación en polea, es muy, la elevación en laterales, pero tumbado, eh, con forma de estar, que es, ese duro, eh, ese me explica, ese me encanta. Y venga, y para adivinar, ¿de qué es de cuádrice? De cuádrice, tú vas a decir la sentadilla, hombro, claro, sí. Ahí, entre la extensión de cuádrice y la sentadilla, pero sentadilla. Hay una guerra muy fuerte entre la extensión de cuádrice y la sentadilla, hombro, porque, es que ambas están muy bien, sobre todo, yo noto mucho la sentadilla, la sentadilla de cuádrice. Sí, es un ejercicio muy específico, la verdad que si se tiene esa máquina, yo casi siempre mando ese ejercicio, si no hay ningún tipo de dolencia ni nada. ¿Y por qué? Pero por poco me creo con la jaca. La jaca. Y por ejemplo, a ver, de ikio, ¿meto el peso muerto? Pues me pueden meter un rumano, pueden meter un pierna rígida, sí, siempre se puede meter. Yo es verdad que muchas veces digo, mira, no tengo tiempo de prepararme aquí, el peso, hacer mis seres de calentamiento y demás, me voy directamente a la máquina aquella, y hago el curso sentado, y hago un trabajo algo más específico, me vengo aquí a la multi-power y hago un juego en buenos días, siempre se puede encontrar alguna variante, pero es verdad que yo tengo más pesos muertos, sentadillas y más tradicionales, muchas veces no hago por esa falta de tiempo. Mira, voy a contar porque yo tengo una anécdota contigo, de cuando entramos juntos, que un día me corregiste un puñidero pre-francés, y dijiste, no, no, hazlo así, baja el pre-francés por detrás de la cabeza, que te va a gustar más. Y mi resultado fue que tuve que lo busquete tres putos días electrices, porque no podías moverlo. Ahí no salió tanto. Pues, a mí yo eso me acuerdo mucho. Entonces, hago una anécdota agradecita que hayas tenido, a lo largo de todo lo que llevas. Da igual que sea trabajando aquí, como tanto en la competición, como te ando tú. Pues, no sé. A ver, yo recuerdo, por ejemplo, ahora que manejo un poco el tema de las máquinas y demás, recuerdo de algún par de calimas, un par de cuencadas en el gimnasio donde estaba antes, recuerdo que, pues de esto de que vas aprendiendo, y te van diciendo, oye, mira, este tipo de máquinas, si las ajustas de esta manera, para no dar más el músculo y tal, bueno, vamos a probarlo. Entonces, en la máquina del premilitar, yo, esa que preferísima, sí, sí. Vale, pues, vi un consejo que te daban, que era que en vez de hacerlo, apoyando lo que es la espalda, que te dieran la vuelta. Y apoyar al pecho. Y apoyar al pecho, y bueno, como que tenía un mejor perfil de resistencia. Pues yo digo, bueno, venga, pues vamos a probarlo hoy. Y estaba, medio ajustando la máquina, para hacer el ejercicio, todo eso ya sentado ahí. Yo no sé cómo iba la máquina, que, mientras que estaba ajustando el ejercicio, pues se me fue el peso y demás, y me caí. Me caí de la máquina al suelo. Yo me puse así a mirar por el gimnasio, y bueno, por suerte, no a mí no a nadie, había cuatro o cinco personas, pero, un par de calimates de esas, de que se me ha caído el disco, o que se me ha caído... Ahí suda, ¿eh? Lo de caída del disco. Pero bueno, sobre todo eso, el tema de que, para que veáis que, uno siempre tiene que aprender, y yo pues, ese día aprendí bien. Yo me acuerdo que, estábamos un día, yo estaba corriendo la cinta, y se fue a la luz del gimnasio, y las máquinas de gimnasio esas son súper desgraciadas, porque cortó de golpe, y me dio un viaje contra la parte de adelante, y el que otro gimnasio se volvió, y dije yo... Y entonces no te rompiste ni nada. Y no me caí, porque se sabe que también aquí estaba de altura. Sí. Bueno, mientras que no te cayeras... Sí, este era bonito, o sea, el tipo de toda la empresa. Pero sí, bueno, y anécdota aquí con los clientes, y además también, la joda haberle, me dejó el ejercicio, y de repente me está haciendo una cosa completamente diferente, y yo los miro, o, por ejemplo, aquí hay una máquina, mira, una anécdota buena que siempre pasa, siempre, es, en la máquina, ¿de la extensión del cuadríceps? Sí. Vale, pues en la de un sentado, se pone el rodillo, y en la otra no. La gente de primera, si no se lo explica, me gusta que, algunas veces, pues actúe en ello, por sí mismo, y ya les corrijo antes de que, de que empiece a hacerlo. Nadie me la acierta de primera, siempre se la coloca, el rodillo cuando no toca, y demás, pero eso, la verdad que, ese primer día ya aprenden esa lección, y bueno, pues ya te digo, sé que al final del día, día a día, pues pasan muchas cosas, ahora mismo, no me acuerdo de mucho más, pero no, pero estamos ahí. Alguna cagada he hecho, es decir, ya he sido yo como usuario entrenando, o aquí como entrenador. Ha sido así, un entrenamiento NPC, de que no pasa nada. No nos enfocamos, sí, al final. ¿Has notado mucho el cambio de tu trabajo, bueno, de tu trabajo normal, a trabajar porque no es tu sueño, a rebajar de tu sueño? No, no lo he notado, no lo he notado. O sea, yo, tengo que decir que en los trabajos que he estado, a excepción de, pues trabajos de, de mozo de almacén, que era vaciarte, tres trailers de sacos de pienso, que se nos hiciera más duro, en el resto he estado muy a gusto. Yo he tenido la suerte de, va a haber estado en el trabajo familiar, de recibir, pues, muy buen trato. Luego también, cuando estaba en la oficina en Murcia, más suerte no pude tener con los compañeros que tenía, con los jefes más cercanos de la zona. Entonces yo estaba bien, me estaba ganando la vida, estaba empezando a pagarme mis cositas, pero ahí es cuando me di cuenta de, ostras, yo así, 35, 40 años, lo siento, pero no. Fue cuando dije, cuando terminaba contrato, les dije algo así como, no me volváis de mal. Y ya cuando empecé aquí, y por suerte, pues, he podido empezar a esto, y, muchos días, me subo con la sensación de, he estado jugando, o he estado, ¿sabes? Estoy tan a gusto, y tengo la suerte de que, al final la clientela que sube aquí, es de los mejorcidos del pueblo. De hecho, cuando se apunta alguien nuevo, viene, tiene interacción apuntado, y luego empiezas a ver a uno a otro, pero está, este, está, 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 está lo mejorcito del pueblo, he tenido muy buen recibimiento, soy muy buena gente, el ambiente que se consigue aquí es, muy familiar, muy cercano, hay muy buen rollo, tanto aquí, como cuando salimos fuera, y vamos a tomar algo, y entonces, y entonces, pues todo ese entorno, hace que, que todavía disfrute más, pero sí que he notado mucha diferencia, o sea, es que, dedicarte a lo que más te gusta, es un privilegio, y, y por eso, me preocupo tanto, de, de estar siempre más al día, de, de mejorarlo todo, porque, quiero dedicarme cuantos más años mejor, aquí, y la verdad que a mí me gusta, soy súper feliz, y ojalá disfrutar mucho más años de todo esto. Ah, bueno, pues hasta aquí la entrevista, ahora te toca a ti. Pues nada, lo primero, un placer, el hablar contigo, hacia tiempo que no te veía, pero de, a un punto, desde que salimos a andar, que ya sabes, por el Miohú, y nada, pues darte la gracia, porque, ya no solo puedo dar visibilidad aquí al, al negocio, sino, por lo que es, la vida de un entrenador, la preparación de, de un culturista natural, que al final, es un deporte que, sí, cada vez hay más participación, pero sigue siendo minoritario, y, nada, eh, me podéis encontrar, en, en redes sociales, sobre todo en Instagram, fuerza, barra baja eficiente, luego también, en la página web, en fuerzaeficiente.es, donde, eh, se viene una actualización, eh, y ahí vais a tener, pues, todos los servicios que ofrecemos, fotos de, de la sala, donde, vais a ver, pues, donde se, se va a entrenar, eh, luego también, el tema del online, que, vamos a potenciarlo, vamos a subir la actualización, de la herramienta que yo utilizo, para, para programar, que es la puta caña, y, nada, pues, diferentes cosas, sobre también, sobre el culturismo natural, y, nada, principalmente, en esas dos, vías, es por donde podéis contactar conmigo, eh, de sacos libres, que os lleve yo, y, nada, aquí, sobre todo, lo que vais a encontrar, es cercanía, eh, un grupo muy reducido, un trabajo individual, y, nada, que no tengáis miedo, aunque hayan muchos pesos, muchas más, y demás, aquí, tratamos muy bien a la gente, adaptamos el entrenamiento a la perfección, y, nada, un poco más que decir, que cuando cortes, te vas a hacer aquí, algún ejercicio, hago unas dominadas, ¿no? Sí, tenemos pendiente un entrenamiento, si, lo sé yo, ya sabes, cuando estoy bien, otro día lo haré, eso es buenísimo, pues, nada, tío, muchas gracias, en serio, nos vemos. ¡Gracias!